¿Qué tal amigos? Bienvenidos al análisis del solo de tu falta de querer de Mon Laferte. Este solo es corto y es muy sencillo, sin embargo, creo que es muy importante que lo analicemos puesto que nos da información bastante valiosa para los guitarristas. El uso de la escala pentatónica, cómo describir la armonía y además el uso de la escala blues. Antes de empezar con el análisis quisiera invitarte a suscribirte a mi canal y también a activar la campanita que está aquí abajo. De esa forma YouTube te avisa cada vez que yo suba video nuevo. También te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Miguel Gutiérrez Guitarra. Te dejo los links aquí abajo. Además, hace un par de semanas mi primer álbum ya está disponible en todas las plataformas de streaming y también lo puedes comprar de manera digital por medio de Bandcamp. Todos los links aquí abajo. Bien, pues comencemos con el análisis del solo. Esta canción está en la tonalidad de si bemol mayor y el solo está construido sobre la pentatónica menor de su relativo que es sol. Y casi todo el solo se mantiene tocando sobre esta posición. Sin embargo, no solo toca esas notas, también agrega una nota que es llamada la nota blues. Esta nota es la que nos da como resultado la escala de blues. La escala de blues no es nada más que la escala pentatónica menor, que es lo que acabo de tocar, más la quinta disminuida. Es decir, la quinta disminuida en este caso de sol. Aquí tengo sol, su cuarta justa es do, su quinta justa es re. La nota que está en medio de do y de re, que es re bemol o do sostenido, es la quinta disminuida de sol. Esa. Y en muchos fraseos, en muchas canciones y en muchos géneros podemos encontrar que dentro de la escala pentatónica menor es muy común que los guitarristas y muchos otros instrumentistas ocupen esta nota, que es la cuarta justa del do. Y la subamos a la quinta disminuida. A veces esa nota se ocupa para llegar a la quinta justa o también está acá. Y a veces, para crear un poco más de tensión sobre la canción, simple y sencillamente llegamos a esa nota y regresamos a la cuarta justa. Esta nota blues, esta quinta disminuida, obviamente nos genera cierta dissonancia, puesto que no pertenece a la escala. Sin embargo, esa es la magia, esa es la característica que tiene esta nota. Ok, entonces ahora vamos a analizar la armonía que tiene el solo. Tenemos primero dos compases de si bemol, el grado número uno en la tonalidad de si bemol mayor. Luego tenemos un re siete, que también lo podemos tocar acá. Ahora, si ustedes saben un poco de armonía o mucho, se darán cuenta que re siete no está dentro de la tonalidad de si bemol. Es el tercer grado, pero el tercer grado normalmente es menor siete. En este grado es siete porque es una sustitución. Re siete es el dominante de sol y sol es el relativo menor de si bemol. Entonces, no pertenece como tal a la tonalidad de si bemol, pero es un acorde que estamos tomando prestado. Podemos encontrarle diferentes justificaciones. Lo importante es que no nos sorprenda cuando aparezca un tercer grado mayor o un tercer grado siete, como en este caso, porque es algo bastante común. Es como jugar entre el relativo mayor y el relativo menor. Ok, tengo entonces dos compases de ese re siete, dos compases del si bemol antes de ese re siete. Ya tengo cuatro y el solo dura solamente ocho compases. El quinto compás es un mi bemol mayor. El mi bemol es cuarto grado de si bemol, entonces ahí está todo correcto. En el sexto compás encontramos el acorde de mi bemol, pero menor. Ahora, sabemos que el cuarto grado de la tonalidad de si bemol es mi bemol y el cuarto grado de una tonalidad mayor siempre debe de ser mayor. Entonces, ¿por qué este es menor? Bueno, aquí encontramos otra vez una sustitución. Está tomando prestado este acorde de otra tonalidad diferente. Está tomándolo prestado, lo puedes ver de diferentes formas, pero la forma más cercana o más ocupada es lo está tomando prestado de su paralelo menor, es decir, de si bemol menor. Ok, este cuarto grado menor lo podemos encontrar mucho en música popular, en especial en los Beatles y actualmente en música soul, neo soul y R&B. Se juega mucho con esto del cuarto mayor y cuarto menor. Ok, vamos a los últimos dos compases del solo. Aquí están tocando la cadencia más usada en la música popular, que es dos, cinco y caer al uno. Do menor, segundo grado, fa mayor, quinto grado y vuelvo a caer al uno, que es si bemol. Solamente que cuando caigo a ese uno ya estoy en el siguiente coro. Entonces, la primera frase que encontramos dentro del solo es esta. Esa frase está construida a partir de esta nota que es do, que es segunda de si bemol si lo vemos como tonalidad mayor o cuarta justa de la tonalidad menor que es sol. Y con un bend la está subiendo esa nota a do sostenido o re bemol, que es precisamente la nota blues de la que habíamos hablado previamente. Entonces, ataco y subo el bend sin volver a atacar lo bajo. Ok, entonces ataco, me voy al si bemol y vuelvo a atacar esa nota y hago lo mismo. Ataco y lo subo. En esta canción el guitarrista está ocupando una técnica para atacar la primera nota de la primera y segunda frases, que se llama rake. Esto quiere decir que en lugar de tocar solamente, en este caso la tercera cuerda, ataco las cuerdas de arriba. En este caso yo lo hago con cuarta y quinta, lo puedes hacer también con sexta, depende de cómo te sientas cómodo. Pero, el truco aquí para que suene el rake es que no suenen las cuerdas al aire o pisadas, sino que suenen como ghost notes o notas fantasma. Ok, entonces lo que hago aquí es eso. Pongo mi mano encima de estas dos cuerdas para que suenen de esa forma. Entonces va a sonar más el golpe que la nota. De hecho, de preferencia, que no suene ninguna nota hasta que ataco mi nota destino, que es en este caso este do. La primera frase y la segunda frase se parecen mucho. La primera frase es así. La segunda frase vuelvo a hacer lo mismo. Solamente que el bending es un poco más lento. De tal manera que yo creo un efecto en el cual voy yendo de esta nota lentamente hacia esta nota. La tercera frase. Si bemol en la tercera cuerda. Re en la segunda cuerda. Fa en la misma segunda cuerda. Y vuelve a tocar esta frase en la cual voy de la cuarta a la quinta disminuida. Y entonces hago esto junto. Subo la nota. La bajo con el bend. Y me voy a la tercera menor de sol, que es si bemol. Cuando llego a esta nota, rápidamente voy a ir a la cuerda de arriba. Para tocar quinto y tercer traste. Y de nuevo quinto traste. Es decir, las notas sol, fa, sol. Y yo lo que hago con mi mano derecha es, ataco solamente los soles, el fa no. Ese es un pull off. Y cuando llego al sol otra vez, lo ataco. Entonces, hasta el momento llevamos esto. Cuando tocamos esas frases, esas cuatro frases que llevamos. Ya abarcamos los primeros cuatro compases. Los dos de si bemol y los dos de re siete. Cuando llegamos al quinto compás, que es un mi bemol mayor. Sucede algo bastante interesante y bastante práctico. La frase es esta. Entonces, ahí nos estamos saliendo de esta posición de pentatónica. Y nos vamos a ir hasta el octavo traste de la segunda cuerda. Pero, si analizamos esto por nota, nos vamos a dar cuenta que estamos describiendo el acorde sobre el cual estamos tocando, que es mi bemol. Mi bemol en esta zona, está aquí, ¿cierto? Si yo lo corto a las primeras tres cuerdas, me queda como esto. La triada de mi bemol. Mi. Mi bemol. Sol. Y si bemol. Entonces, lo que hace aquí la melodía es que ignora la tónica y se va directamente a la tercera mayor, que es sol. Luego a la quinta justa, que es si bemol. Y luego se va a este do, que jugaría un papel de sexta sobre mi bemol. Pero, aquí también lo podemos ver de otra forma. Este do, al igual que este do donde comenzamos el solo, es la cuarta del sol menor, ¿cierto? La tonalidad de la pentatónica que estamos ocupando. Entonces, aquí vuelve a hacer uso de la nota blues. Subo con bend otra vez esa nota de do, pero ahora en la primera cuerda. Y vuelvo a hacer la misma frase que hacía en esta zona. Bajo el bend, toco la tercera del acorde, perdón, la tercera de sol, en este caso quinta de mi, que es si bemol. Y regreso al sol. Y vuelvo a hacer, la segunda frase es casi igual, solamente que ya ese sol, en el cual caí, juega también el papel del primer sol de esta frase. Entonces, ya no lo repito. ¿Ok? Para hacer esto un poco más rápido, trato de ligar todo esto. Solamente con un ataque, antes del bending. Y vuelvo a atacar hasta el sol. Entonces, esta frase se hace dos veces, solamente que la segunda, ya no se toca el sol al principio, puesto que ya lo tocamos al final de la frase anterior. Y luego nos vamos al sexto compás. El sexto compás habíamos hablado de este acorde especial, que es mi bemol menor, el cuarto grado menor. Y lo que hace aquí la melodía de la guitarra es bastante peculiar, puesto que justamente describe esa tercera menor. Si mi bemol mayor, perdón, ocupábamos la tónica, la tercera mayor, porque es un acorde mayor que es sol. Sol es la tercera mayor de mi bemol, perdón. Y si bemol es la quinta justa, ahora mi bemol menor va a tener sol bemol. Entonces vamos a ocupar la misma frase, pero ahora en lugar de caer al sol, caemos al sol bemol. Entonces, la frase sobre el mi bemol mayor queda... Sobre el mi bemol menor queda igual, pero caemos al sol bemol. ¿Ok? Entonces lo que llevamos hasta el momento es esto. Y para terminar sobre los últimos dos compases, do menor y fa mayor, simplemente hacemos uso de la caja de la escala pentatónica. Desde sol, nos vamos en orden. Sol, si bemol, do, re, fa, sol y luego regresamos al fa. ¿Ok? Como yo lo escucho en la canción, es que hace dos ataques en cada nota. Pero también funciona si las últimas dos notas hacemos tres ataques. Y esa es la última nota del solo. De ahí pasamos al acorde de si bemol y ya estamos en el siguiente coro. Si este video te gustó y también te sirvió, te pido por favor que lo compartas y no olvides darle like. Eso me sirve muchísimo y a ti no te cuesta nada. Además, también, si tienes algún comentario o alguna sugerencia para siguientes videos donde podemos analizar algún otro solo o alguna armonía de alguna canción que te guste, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.